¡Claro que sí! ¿Cómo hijos? ¡No! ¡Hola! ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama Far Cry Primal. Nos quedamos en esta parte donde ya creamos la choza de Karosh. Bueno, estoy haciendo estos videos un poquito más editados porque había muchos comentarios de Oye, está medio aburrido que vas corriendo de un lado para otro, ¿no? Entonces, espero que esta forma de presentar esta campaña sí les guste un poquito más. Pero bueno, ¡vamos a darle! Nos quedamos en esta parte, chavos. Chavos. Ahora nos falta hacer el escondite de este muchacho sin brazo. Sin brazo. Buenas tardes, nene. ¡Venga! Malditos inútiles. Y haciéndole sus pinches casas y todo. Pedazos de caca. ¡Pero güeño! Chosa de bogar. Oye, ¿hay un niño ahí? ¿Qué hacen niños aquí? Aquí no se permiten niños. Habilidades de artesano. Una de las bolsas y cinturones para crear el menú. Creación. Trampa arrojadiza. Para el meto enloquecedor arrojadizo. Me llama la atención este güey porque... Este... Este güey yo creo que nos va a permitir crear cosas. Mira, habilidades de caza. ¿Esta qué es? Mantener la tira a la puta para marcar enemigos. Ah, sí está muy bien, güey. Al apuntar para marcar enemigos. Funciona con los garrotes, los arcos y la lanza. Los garrotes, los arcos y la lanza. Las marcas son permanentes. Tu compañero búho también puede marcar enemigos. Está perfecto, güey. Ese sí está bueno. Este... Recibirás daño menor. Ahora se pueden ver los arcos de recursos con la visión de cazador. Ahora se pueden ver las plantas con la visión de cazador. Eso está bien, güey. Eso está bueno. Recarga cualquier arco con una flecha mientras corres. Recibirás daño menor. Manténla en la punta para marcar animales. Funciona con los garrotes. Ah, sí está chingona esa, güey. Este que es habilidades de creación. Los efectos de las recetas de comida aumentaron de 60 a 90. Este que dice... El enfriamiento del ataque del búho se reduce de los 80 a 65. Ok. Super depredadores. Ahora se pueden tomar tigres, dientes de sable y osos pardos. Este está muy chingón, güey. Este está muy chingón. Yo creo que vamos bien, ¿no? Vamos muy bien. A ver, señor. Vamos a ver si podemos crear algo más. Creación. Mira. Bolsa de tripa. Sí, es que nos faltan un chingo de cosas, güey. Pulvo de roca del sur. Una chingada está eso, güey. La lanza. A huevo. Yeah. Roca negra del norte, güey. Qué pedo, man. Qué pedo con eso. Necesito plumas también. Bueno. ¿Esto qué es, güey? Cinturón de lanzas. Verga. Hay un chingo de cosas que podemos crear, güey. Madre mía. No había visto todo esto, güey. Piel de perro, salvaje. Cinturón de garrotes. ¿Qué es? Dos garrotes de cada tipo. Lleva dos lanzas. Lleva tres lanzas. Piel de lobo. Ok. Bueno, pues como hemos venido haciéndole. Vamos a apuntar aquí lo que nos damos. Al inicio de cada capítulo. Vamos a este. Mira. Bolsa. Lleva cantidades normales de objetos en el mundo. Bolsas. Lleva un 50% más de arma y comida. Ese está bien, güey. Está perfecto este. Este, piel de lobo. Piel de lobo. Está sonando el celular. Piel de lobo. Hueso. Madre mía. Tenía un chingo de huesos, güey. Vamos a ver. Vamos a ver acá arriba. Si no nos han dado huesos, güey. Huesos como el personaje de los Simpsons. Ándale, güey. Ándale, pinche pendejo. Aquí está la entrada Michosita, ¿no? Ay, Michosita. ¿Ya no está aquí adentro todo? ¿Qué pedo? ¿Ya nos mudamos? ¿Y dónde está mi casa? ¿Dónde está mi desa de recompensas? ¿Qué pedo? Señores. ¿Dónde están mis recompensas? Ah, vale, madre. No me diga que ya me las trasladaron a otro lado. Porque yo sí me los madreo. Ok. Sí, me la trasladaron a otro lado. Los hijos de perra, güey. Imagínate que estás en tu departamento. Así está chido. Y dices, ah, pues voy a ver dónde dejé el play. Y ya. El play no pinches está. Qué mala. Alguien voy a regañar, güey, por esto. Otra vez está aquí. Escalar. No, hombre. ¿Qué es esto? Recoger. Por lo menos está lleno de estos objetos. Qué chingados, güey. ¿Dónde dejaron mis cosas? Buscar madera de aliso. Hijos de su pinche madre. No me puedo ir porque ya... No, güey. Mis cosas deben estar por aquí, güey. Mira, tal vez son estas. No, güey. Güey, estás construyendo la choza de todos y... A ver, nena. No, güey. Mira. Ay, qué mamada. ¿Dónde están mis perras cosas? Entonces me las robaron, güey. Hijos de la chingada. Bueno. No importa. Aquí está, güey. Haciendo desmadre. Chimbécil. Comida. No tengo pizarra. Piles de animales. Bueno. Perdón, chavos. Si estoy tardando, eh. Permítame tantito. Mira, aquí hay huesos. Ahora sí. Creación. Cinturón. ¿Qué necesitábamos? Para huesos. Bueno, trampas. Fragmento de piedra. Todavía no aprende. Fragmentos de piedra. Se arrojan para dañar los enemigos. Los tiros a la cabeza son letales. Cinturón. Cinturón de cazador. Piel de lobo blanco. La madre. Piel de lobo blanco. Blanco, blanco, blanco. Cinturón de fragmentos arrojadizos. Todavía no aprende a fabricar fragmentos enloquecedores. Arreglo para fragmentos enloquecedores para su pinche madre. Fragmentos de tierra y trampas. ¿Esto qué es, güey? Todavía no quieres la onda. Eso va a estar chido, güey. Arce del sur. Y piedra del sur. ¿Qué más, qué más? Este güey, ¿qué nos da? Garrote a dos manos. Piel de lobo. Piel de lobo necesito como ocho, güey. Pobres lobos, güey. ¿Por qué chingados hacemos tantas cosas con los lobos, güey? Pero bueno. Vamos a ver qué necesita, por ejemplo, el señor... El señor que crea cosas. Vamos con él. Señor que crea cosas. ¿Cómo está? ¡Ah, puta madre! No mames, que me quedé aquí. Aquí está. Ok. Señor, ¿cómo está? ¿Qué necesita? Por la sakashi llena del pellejo pedernal. ¿Cuál? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La misión de este güey que estaba acá arriba, del tuertito, estaba chida, güey, porque era cazar un güey. Cazar un güey y tasajearlo. ¿Cómo estás, nene? ¡Misión añadida! Perfecto. Vamos a ver si el chamán tiene también misiones. Es que mira, ya hay... ¿Dónde están las chingadas misiones, güey? Es lo que no entiendo. Es una por una, ¿verdad? Ah, no, aquí está la otra, mira. Aquí está la otra. Vamos a hablar también con la cazadora esta y a ver qué chingada misión nos tiene. Un saludo. No. ¡Gracias! ¡Ah, caray! ¿Y ahora nos mandó? ¿Y ahora nos mandó esta morra? ¡Oh! Aquí está el cacería de tigre y colmillo de sangre Ok ¡Madre mía! Pues bueno, ahora tenemos misiones de cacería Que yo supongo que estas son este... Mammoth, colmillo y sangriento Estas son secundarias, ¿no? Las principales son estas Vamos a ver también que... Creo que ya no nos tiene ninguna misión ¿O sí? Pues aquí me la ponen Ah, creo que no Y aquí tenemos a atacar Bueno, atacar ya Mira, aquí sí me mandan a este güey Vamos a ver qué pedo Vamos a ver qué quiere este pin chamancito ¡Oh, mi chamán! Buenas tardes Vengo a que me lean las cartas Y con quién me voy a casar ¿Qué pinche asco? Suena muy cagada la risa Bueno, otra visión de drogadictos Yo estaba harto No me gustaban las misiones de Far Cry 4 Con estos güeyes que se la pasaban drogándose No me acuerdo como se llaman estos güeyes Pero no me gustaba nada Encuentra la estatua de la mujer de piedra Aparte les tengo que contar Que en películas o en videojuegos Cualquier cosa que tenga que ver O cualquier personaje basado en dos hermanitos Me cagan No, estoy en mi casa Lo voy a tocar Te están diciendo que Maikawa Y no entiendes Ay güey, encuentran la estatua de la mujer de piedra Ok Aquí no tenemos visión de cazador Ni nada Pero bueno, solo hay un camino Entonces pues vamos a seguir el camino Si les decía Todas esas películas O O este Ay cabrón Soy Hulk Otra vez Mira nomás Se deshacen esos güeyes Que pedo güey Como ves Personajes que tienen hermanitos En Transformers 2 Habían unos güeyes Era un par de Transformers Uno rujito creo Y uno verde Que pues no La verdad es que no estaban muy chidos Esos no estaban chidos Los de Far Cry No me acuerdo Bueno Los de Far Cry pues eran basados en eso No puedo decir que están chidos La verdad es más Los de Transformers también O sea no son malos Puede ser A mi no me gusta A mi no me gusta Los personajes que son Son los hermanitos Son los hermanitos Y son dos Que pedo con ese güey Eterno No se moría el cabrón No me puedo curar güey Es un pedo ese Va a ser un pedo ese No estaría Que mujerón eh Imagínate Agarrar esas caderitas Uy no Ah caray No te resistas mujer Algún día te conquistaré Güey Güey Porque no hay mujer difícil De conquistar Actualmente hay mujeres A las que no se les da mucho dinero Así va el dicho ¿No? Porque no hay mujer fea Pero hay mujeres Que 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 No ahorran Así va el dicho ¿No? Que Que Pida con esa mujer Güey Punto de control Claro que sí Señora Bájale señora Huevo Y ya sabía Yo sabía Que Estos güeyes Estaban a despertar Oh my fucking Godness Sigue corriendo Huevo Huevo Sigue corriendo Sigue corriendo ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? Aquí está la mujer Pero no corre Qué perro Mátalo Mátalo Te saquéalo Ja Pentejo Ok Necesito Mujer Necesito curarme Ah ya me curé No me jodas Son de estos güeyes Cámara Cámara Impulsate Impulsate Güey Impulsate 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 Güey No más si caes ¿Verdad perro? Impulsate Impulsate Güey Muy bien Impulsate Impulsate Güey Impulsate Impulsate Güey Ese debería ser una canción Impulsate Impulsate Güey Señora ¿Dónde va usted? Necesito Me tasajear más Ok Sin pedos Huevos Estupidengue Muy bien No, no quiero lanzar el garrote El garrote es mi amigo Ahora está bien, lo lanzamos Uy, cabrón Lo bueno es que tengo un chino de garrote No, con este güey funciona más así Ay, ese puto Ay, cabrón Ahí les voy, perros Ahí les voy, perros Ahí les voy, perros Ahí les voy, perros A ver Vamos a agarrar a este güey ¿Cuántos garrotes tengo, güey? Garrote, garrote, garrote ¿Por qué el chino no se muere? ¿Qué pedo? Ok Este güey se murió la primera ¿Y este güey? ¿Qué pedo? A ver, pinche idiotecnia Ahí está Falta el otro Falta el otro Falta el otro Güey Vamos arriba Ahí, ahí Muy bien Ay, qué mujerón Todo lo que se hace por una mujer, ¿verdad? La tala de la mujer de piedra ya no puede ir más lejos Mantén el oro y prume para destruirla con tu arma helada Marimar, marimar Talía, talía Yes Visión de Ice Totalmente en vivo Ah, no Ah, no es en vivo esto Ah, ok, perdón Perdón, perdón, chavos Es que no sabía yo Sí, sí, sí No, yo no sabía Yo no sabía Pal, espéracios Sí, sí Justo Sí, sí Sí. El ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar con esta nena, ¿qué quiere? Sí, ya sé qué cuevas, la cueva de huesos. Bueno, ahora hay que ir con esta muchachona. Ahora, ¿tú qué quieres, mi amor? ¡Sí, mamacita! La gran bestia of the United States. Mira, es por aquí, vamos por acá, vamos por aquí. ¡Ok! ¡Ok! Pues vamos primero a la del señor esto. Escala la acantilada con tu gancher, coge plumas raras de los niños de águila. Ok, vamos de este lado y lo vamos a hacer mediante la magia de la edición. ¡Jue! Ok, ok, ya llegamos por acá. Déjenme encontrar... Tenemos que subir, dice ahí, escala de la acantilado para encontrar las plumas del águila raras para bojá. Bojá. Para bojá. Pues aquí vi este, no sé si sea por aquí, cabrón. Yo creo que sí, ¿no? Creo que sí. Y luego... ¿Por allá? ¡Ay, qué pendejo! Aquí está. Mira, aquí está la de esta del águila. Cuando hay esta madre, es cuando tenemos que subir por ahí. Chicas, ¿no tenemos el pinche gancho? ¿Qué chingados? Sí tenemos el gancho, ¿no? O sea, el gancho. Sí, aquí está el gancho, pero ¿por qué? Ahí está. Ojalá. Ok. Y después... ¡Suéltale! ¡Púchale! ¡Púchale, güey! ¡Púchale, cabrón! ¡Uy! Sí, sí, ya entendimos. Menos, menos. Ya entendí. Ya entendimos menos. Ya, pinches, entendí. ¡Uy! Pluma de águila rara, cero de cuatro. Ajá. Creo que... Hay plumas de águila. No he encontrado plumas de águila. Nada más necesito dos plumas de águila para mejorar algo que no me acuerdo qué es, pero es indispensable. ¡Más tardes! Apenas una, no me jodas. No me jodas, pinche águilita, no me jodas. ¡Ah, cabrón! ¡Permíteme! Más me estoy llevando tus pinches plumas. Es que me estoy llevando tus huevos o algo así. ¡Tus huevos! A ver, me voy a agachar acá. Es lo único que veo aquí. No, no es aquí, ¿o sí? Sí, mejor súbete, güey. No vaya a ser, güey. ¡Ah, qué pendejo! ¡Uf! Pedazos de imbécil. ¡Imbeciloide! Mira, ahí hay algo, güey. A ver, vamos por acá. A ver, vamos, vamos, vamos para acá. Ah, mira, aquí hay otra. Pero aquí no podemos subir así a la de... A la de ya. Muchísimas le hacemos para subir por ahí. Ajá. ¿Entonces era que tenemos que saltar? ¡Jue! ¡Jue! ¡Hasta madre! ¿Cómo le hago, cabrón? ¡Ah, malditas misiones! ¡Malditas todos ustedes, malditas! Se me hace que es por acá primero. ¡No, hombre, no, hombre, no, hombre! ¡Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba! Se me hace que es por ahí primero. Y después... ¡Ah, sí, sí, qué idiota! Solo un camino, que de lobo imbécil. ¡Chingada, qué pedo! ¡Chingada, qué pedo! ¡Mira! Esta es otra cueva, mira. Tantas cuevas que hay de esto y no sé qué pedo. ¡Todavía no! ¡Todavía no sabemos, chavos! ¡Todavía no! ¡Todavía no, chavumos! ¡Todavía no, todavía no, todavía no! ¡Jue! ¡Mírala! ¡Chingada madre, espérate! ¡Oh, mi águila! No me digas que abajo había un nido, güey. No, abajo no había nada. Según yo, ¿no? ¡Oh, mi águila! Sí, mira, las águilitas están aquí, güey. ¡Chingadas águilas de mí! ¡Qué pedo! ¡Águilas de... De... De cagada. ¡Mira, ahí hay una! No, hombre, de ahí no alcanzamos. Sería de acá, ¿no? ¡Bríncale, bríncale, bríncale, bríncale! ¡Bríncale! Pensaba que no iba a alcanzar, güey. Pero sí alcancé, güey. ¡Ah, chinga! Aquí es a la de vergas. Bueno, chavos, pues que sea lo que Dios quiera. Si Dios me quiere, me va a salvar. ¡Putas águilas! ¡Permíteme! ¡Oh, bueno! Dios quiso que muriera. Pero, gente, así que lo vamos a dejar en este episodio de Far Cry. Espero que les haya gustado, que sean divertidos. Y a ver este episodio de Far Cry. Bueno, pues ha sido todo. Te dejo mi Twitter y Facebook en la parte de la descripción. Nos vemos. Muchas gracias. ¡Gracias, boy! ¡ byna madre, güey!